La verdad del plan de puña, del gran espuña Solo yo, no llenaré bien las puñas Del gran espuña, solo yo No llenaré bien las puñas Del gran espuña, solo yo No llenaré bien las puñas Del gran espuña, solo yo No llenaré bien las puñas Del gran espuña, solo yo No llenaré bien las puñas Del gran espuña, solo yo No llenaré de las uñas, de que las uñas solo yo